un sin buen chile ajá pero pero y el otro pero cuando y el otro le pegó fuerte y la siguiente le pegó y el otro y el otro se mata bien de izquierda por arriba y el otro por donde vamos a empezar vamos a dejar adelante de esta forma vamos a empezar ¡Gracias! 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 ¡Bien, chiquilla! ¡Bien, chiquilla! ¡Gracias! 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 ¡Fuocion! ¡Fuocción! ¡ DK! ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!